abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla Hemos sido humilde, y hemos sabido perdonar, hemos sido humilde, y hemos reconocido nuestros errores, y hemos pedido perdón, hermanito, perdonarse mutuamente, veíamos ayer, ¿qué significa? No solo que te perdonen a ti, sino que tú también perdonar al otro, cuesta, cuesta, si a ti te cuesta perdonar al otro, el otro le va a costar perdonarte a ti, tú quieres que te perdonen, porque tienes, ¡ay! tantas causales, el otro también, ¿no? Y la palabra es la que me ayuda a ser humilde, que me ayuda a reconocer, que sin el Señor, como decía el padre Harry, que un padre descanse, su mamá le decía, Harry recuerda, sin el Señor no eres nadie, Él te apoya, Él te ayuda, Él te levanta, Él es todo, y le quedó tan marcado, y a mí también, yo creo que de tanto escucharlo, ojalá tú también, sin el Señor nada, no, el mundo hoy día te dice todo lo contrario, tú eres solo, tú eres Dios, tú pues no necesitas a nadie, hermanito, ¿cuántas veces nos hemos caído por seguir esa línea? ¿Ya? Bueno, y veamos hoy día, en Efesios, estamos con Efesios, que realmente ahí nos va al callito, y el Espíritu Santo nos abre nuestra mentecita para que entendamos esta palabra, y nos dice, en Efesios 5, 15, no anden como tontos, sino como hombres responsables, aprovechen el momento presente, por eso no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad de Dios, palabra de Dios, está tan claro hermanito, seamos responsables, no esos hombres nechos, tontos que andan ahí volando por lo que dice el mundo, lo que dice, sino responsablemente, y aprovechemos el momento presente, el Señor nos regala esta vida para que podamos mejorar, para que podamos ayudarlo a reconstruir este mundo, a estos hermanos, aprovechemos, dice, y no nos dejemos estar, no, si total, ma, ya, ya, veamos cuál es la voluntad de Dios, mañana, ya, yo me he dicho muchas veces, que cuando es joven, ¿qué hace? no, si me falta mucho, para que este momento, este momento va a pasarlo bien, disfrutarlo, cuando ya sea viejito, a lo mejor voy a ir, me voy a arrepentir, y ya me voy a moderar, y voy a arrailarme con Dios, ya, y no sabemos si ese jovencito alcanzó a llegar a adulto, a lo mejor se fue en ese medio de pensando que después, y cuando llega adulto, ¿qué es lo que hace Satanás, hermano? cuando ya puede pensar a pensar, ya, voy a reposar, ya, y el Satanás, ¿qué le dice? pero si has vivido toda la vida así, has vivido toda la vida en ese camino, lo has pasado rey, lo has pasado chacha, ¿qué vas a cambiar? y tú dices, bueno, ¿verdad? y así, y seguí, entonces, ni antes ni después, entonces, aprovechemos el momento presente, para, en este minuto, tratar de ser lo mejor que se pueda hacer la voluntad del Señor, porque no sé si hoy y hasta mañana, y lo de ayer ya pasó hasta en los pies del Señor, entonces, hoy día, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Ayúdame a descubrirla siempre, y hacerla tuya, y no la mía. Hay una luz, delante de ti, hay una luz, que espera por ti, hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti, Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, Es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, Hay una luz, delante de ti, hay una luz, que espera por ti, Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti, Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, Es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, Es esa luz, la luz de Jesús.